Música Cada 30 de noviembre se conmemora en la isla las fiestas patronales de San Andrés Apóstol. En base a esto la gobernación departamental, por medio de la Secretaría de Cultura, celebró el aniversario de la isla mediante la realización de actividades culturales, deportivas, gastronómicas, religiosas, entre otras. La festividad tuvo inicio con un té de un dando gracias a Dios por el archipiélago, acompañados por las autoridades religiosas, militares y la comunidad en general. Luego, durante el día una carrera de caballos, pera de emprendimientos por parte de la comunidad de la isla y play tables. En la noche se vivió un gran show de cierre con la participación de artistas locales e internacionales como Cafú Bantón, Maiko del Buenón, Jiggy Drama, Caribbean New Style, U22, OVP, entre otros. Igualmente, se llevó a cabo un desfile de carrozas con las candidatas al reinado departamental. Y para continuar con la celebración, hoy se realizará una tarde de Island Fest en la plazoleta de Jimmy Day. Mañana será el cierre de las actividades programadas. Culminará con una noche cultural con artistas locales en la plazoleta del Cañón de Morgan. ¡Suscríbete al canal!